Así lo escribió Bernardo en Calleparra. Ni están todos los que son, ni son todos los que van, ni están todos los que son. Así le sentí exclamar a un hombre de corazón que en un manicomio está. No, 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 no. Lo único que me consuela de lo solo que me encuentro cuando cierran la cancela es que no son los de dentro. Los locos son los de fuera, donde nadie está contento. La vida es tan embustera y da tanto sufrimiento que el hombre ya considera como un horrible tormento y él no está loco de veras. Su risa me causó. Y me dio miedo a un loco escuché reír. Y me dio miedo su risa. Y es que entonces yo comprendí que algunas veces precisaba en vez de llorar reír. Y me dio miedo a un loco escuché reír. Y me dio miedo a un loco escuché reír. Y me dio miedo a un loco escuché reír. Y me dio miedo a un loco escuché reír.